Amigos, amigas del Diario del Tribuno, feliz inicio de semana, una semana corta, ayer feriado, ayer finalizó este fin de semana extra largo que tuvimos de cuatro días. Entonces nos vinimos al centro para mostrarte cómo está la ciudad y el centro capitalino después de este fin de semana largo. ¿Se quedaron turistas unos días más? Amigos, seguimos informándote entonces cómo está el centro capitalino después de este fin de semana largo en donde Salta volvió a ser una de las provincias más elegidas, pero para eso hay datos y vamos a hablar sobre los datos acá en la ciudad capitalina. Hoy informaron el balance turístico en este fin de semana largo y según los datos del Observatorio de Turismo, la ocupación hotelera promedio fue de 83% y hubo 9.714 arribos. Así que estas cifras reflejan nuevamente la continua elección de la ciudad de Salta como destino. Hablando de impacto económico en la ciudad, fue de 781.476.614 luego de este fin de semana largo que da este impacto económico gracias a este turismo. Y esto fue, acá tenemos que corregir, esto fue el fin de semana largo por el milagro 2023. Más o menos los datos son parecidos a lo que fue el fin de semana largo del milagro y es por eso que nosotros te contamos lo que informó el Observatorio de Turismo aquí en la ciudad de Salta. Otra cosa además también que hay que contarte es sobre las refacciones y cómo quedó ya habilitada totalmente la Plaza 9 de Julio con todas las refacciones que se han mencionado y se han informado con respecto a conservar el valor patrimonial y arquitectónico de la Plaza 9 de Julio. Es un fin de semana en el que los turistas ya han podido disfrutar, quizás algunos que han venido mientras algunos sectores de la plaza estaban cerrados, ahora lo pudieron disfrutar totalmente. Así que vamos a detallar un poco, algunas de las mejoras son en el sistema eléctrico con nuevo cableado, tableros, luces LED, artefactos solares para emergencias, lo que se suma a las obras de parquizado, restauración de pisos, veredas, monumentos y el nuevo sistema de riego que se hicieron también. Bien, finalmente entonces quedó ya la Plaza 9 de Julio habilitada en sus distintos puntos y ya la gente está disfrutando de lo que es esta plaza totalmente renovada. Sabemos que esta plaza es una de las más destacadas del país, por ende también requería de esta refacción y de estas modificaciones, tanto para los salteños como para los turistas. Así que si venís te vas a encontrar con trabajos de refacción, de restauración y accesibilidad para el mantenimiento y las buenas condiciones de esta Plaza 9 de Julio. Después también, otro dato es que después de 28 años se volvió a restaurar esta plaza que estaba de alguna manera abandonada con cada vez más daños en lo que son bancos, cerámicos, luces, focos. Así que la gestión entonces de este gobierno logra que de esta manera la Plaza 9 de Julio quede de esta forma. También vemos acá en el piso, si podemos observar, y seguramente ya lo habrán visto en algunas redes sociales o plataformas, que tienen unas cerámicas especiales para personas no videntes, que es muy importante también porque habla de una inclusión a la hora del paseo. Empezamos a hablar con la gente, así que vamos a ver qué nos pueden decir. Estamos en martes, ya terminó el fin de semana largo. Vamos a ver si podemos molestar acá un ratito. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo es tu nombre? Víctor. Víctor, ¿sos de acá de Salta? No, soy paraguayo. Paraguayo, ¿estás de turista? Me visita la suela, que es argentina. Ah, ahí está, buenísimo. ¿Vinieron estos días por el fin de semana largo? Y sí, también tengo un hijo que va a hacer un tratamiento médico y después volvemos. ¿Qué me decís del... ya viniste antes o es la primera vez? Sí, creo que vine varias veces, ¿no? Muchas veces. Víctor, ¿viste algún cambio en la plaza? ¿Cómo viste este fin de semana? ¿Viste que fue fin largo? Entonces hubo mucha gente. La verdad es que a la plaza no vine muchas veces, ¿verdad? Pero más para las visitas turísticas de los valles y otras cosas. ¿Y qué me decís del centro, de la capital? Muy lindo, muy limpio. Excelente. Buenísimo. ¿Y cuándo retornas para Paraguay? Creo que el viernes, a ver lo que dice la patrona. A ver lo que dice la patrona. ¿Cómo es el nombre de tu suegra? Fidela. Fidela, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, vos salteña, sos salteña. Soy paraguaya también, pero vivo en Tartagal de siempre, digamos. Estás ahora en capital. ¿Qué me decís del movimiento que hubo acá en estos días, por el fin de semana largo? Y no sé si vinimos cuándo. La verdad que del movimiento recién salimos, recién salimos, así que mucho no te puedo decir. No observé mucho todavía. Bueno, chicos, les agradezco, ¿no? Muchas gracias. Bien. Nuestros amigos, entonces, de Paraguay que vinieron acá por distintos motivos, por tratamientos médicos, de visita también, a familiares. Estamos en esta plaza 9 de julio con una temperatura muy distinta a la que ya estábamos acostumbrados ver. Sabíamos, ¿no?, que estos días hubo máximas de 36 grados, de 37, se llegó a un importante pico de temperatura y ahora ya estamos descendiendo las temperaturas. Para hoy había una máxima pronosticada de 25 grados y con probabilidad de lluvia, pero más a la hora de la noche, tipo 9 o 10 de la noche. Estamos en la Glorieta, que también fue refaccionada. Estamos viendo en trabajos de pintura, en trabajos de mantenimiento de este sector. Como bien te decía hace rato, todos han tenido sus modificaciones. En este caso estamos acá al lado de la Glorieta, pero también lo que es el Monumento Arenales, lo que es la Fuente y demás están renovados para que los turistas, para que los salteños puedan venir y disfrutar de estos sectores que ofrece la Plaza 9 de Julio. Desde este panorama te podemos mostrar, entonces, que la Plaza 9 de Julio quizás no tiene la concurrencia de un sábado o de un domingo, pero sí, ya día hábil, la gente ya llega al centro para hacer sus trámites, los chicos pasan para ir a la escuela, recupera entonces el movimiento habitual, típico, de un día hábil. Vamos a seguir recorriendo un poco más. Antes de finalizar, vamos a ver acá a las chicas que parece que están turisteando. A ver si podemos hablar con las chicas. Chicas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Andan turisteando? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Julia. Julia, ¿de dónde vienen? De Rosario. Buenísimo. ¿Qué les pareció Salta? ¿Hace cuánto que están? Hermoso. ¿Vinimos? ¿Cuándo vinimos el jueves? ¿Por qué me entrevistan? Yo entro toda aquí, yo sola, claro, boluda. Bueno, Ju, coméntame qué les pareció Salta. Bien, hermoso, la verdad. Muy lindo. Tuvimos poco, tuvimos tres días por el fin de largo, pero hermoso. Recorrimos un montón. Sí, muy lindo. ¿Primera vez que vienen? Sí, la primera vez. Fuimos al anfiteatro, a la Garganta del Diablo, muy lindo. ¿Y llegan por recomendación de alguien? Ustedes dijeron, vamos a Salta, ¿cómo fue? No, la verdad que nunca habíamos venido y nos copaba conocer, así que divino. Divino, unos paisajes espectaculares. La pasamos bárbaro. ¿Se fueron a Cachi, Cafayate, todo eso? Cachi no, pero Cafayate sí. Nos queda pendiente el próximo. Vamos a volver. ¿Cuándo se van, chicas? Esta tarde. Esta tarde. Ah, se están haciendo las últimas compras por acá todos. Sí, los alfajores y eso, para irnos. El dulce de Cayote. ¿Les gustó el dulce de Cayote? Ellas lo probaron. Yo lo llevo sin probar y yo confío. Muy bueno, muy bueno. Y lo que más les gustó de Salta, en general, comida, algún lugar. Uy, las empanadas. Ah, tirada. No, no sé. No sé si hay quorum, pero... ¿Empanadas? Sí, son buenas. ¿Se animaron al picante, galajín? Sí. ¿Se animaron? Sí. Mazo, al picante, pero así en todos lados dan el picante. Bueno, buen retorno y gracias por visitar la provincia. Ahí va Julia con sus amigas. Viaje de amigas acá a la ciudad de Salta, a la provincia. Hoy en día seguimos recorriendo a nosotras acá, mientras te mostramos cómo queda el movimiento post-fin de largo, que la Plaza 9 de Julio y el Centro Capitalino retoma el movimiento habitual de un fin de un día hábil. Y vamos a mostrarte y te mostramos de esta manera cómo queda el centro luego de este fin de semana largo. Con un impacto de más de 700 millones de pesos, también con un arribo de 9.000, de más de 9.000 turistas, y también con un porcentaje del 83% de ocupación hotelera en la ciudad de Salta. Nuevo cartel, Plaza 9 de Julio. No sé si recuerdan el anterior, que era un cartel que era verde con blanco. Bueno, ahora es un cambio total el que se hace. Bueno, y acá seguramente ya hay algunos que aprovecharon para poner alguna pegatina. Aquí hay algunas pegatinas que pone la gente, pero un mensaje sí para la gente, a no vandalizar, porque son refacciones, modificaciones que se hacen. Cuidemos, cuidemos estas mejoras que se hicieron en la Plaza 9 de Julio. Los únicos responsables también de que a veces se rompan las cosas o se deterioren. También es culpa de la sociedad, ¿no? De que quizás no puede ver algunas cosas bien, no puede ver algunas cosas lindas. Así que necesito molestar a esta persona que está leyendo el diario de nosotros. Así que vamos a hablar acá con nuestros amigos. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo es su nombre? Roberto Ramos. Roberto está leyendo la edición de hoy de nuestro diario. Sí, el diario de acá es alta. Vio que le hicimos la nota a Victoria Villarruela, la candidata a vice de mi ley. ¿Qué me dice? ¿De qué? Está leyendo la nota a la vice de mi ley. De mi ley, sí. ¿Qué me dice? Somos re fanáticos de mi ley, porque los demás son unos vagos, ladrones y atorrantes. Masa está fundiendo el país. La Burris no sabe ni lo que está diciendo, no sabe quién es ni lo que dice. Mi ley es una persona preparada, consciente de lo que dice y sabe lo que tiene que hacer. Además, las personas que lo acompañan son toda gente muy preparada, como Villarruela y todo el grupo de gente que lo acompaña. La Burris, para nosotros, yo soy de Rosario y ella también, somos de Rosario, los que acompañan a la Burris como este... Melconián. Melconián, un ignorante. Yo soy profesor de filosofía y ingeniero naval. Melconián, un ignorante. El otro que era jefe de gobierno... La reta. La reta. La reta, un inservible. Así que, y ella, bastante ignorante por lo que... Muy vulgar. No tiene mucha cultura que digamos, no es una persona preparada como para presidente. Digo yo, ¿cómo nos va a representar en las convenciones extranjeras una persona como la Burris con poca cultura? Mira, Massa es una persona culta, bien presentable y todo eso, pero está refundiendo al país. Tampoco sirve. O sea que, a mi ley no lo conocemos. Sabemos que es un tipo, una persona preparada, con mucha cultura, sabe mucho de economía. Y la única esperanza que conoce es votar a alguien que sea nuevo, desconocido, pero sabiendo que aún no robo. Si después robo, no, como Massa, Isurralde y todo eso, es otra cosa. Pero por ahora está limpio de toda la política. Así que la preferencia nuestra es por mi ley. ¿Cómo era su nombre? Roberto Ramos. ¿Roberto estás con? Mi esposa, Mirta. Mirta. Bueno, ¿qué tal la pasaron acá en Salta? Ah, divino, divino. En un mes vinimos tres veces. Cuatro veces vinimos. El mes pasado también estuvimos pasando en Salta. Y cuando nos fuimos el 10 de septiembre, estamos en el Colonial. Le reservamos ya para vender este, que ahora tuvimos una semana más. Y ya le reservamos para fin de año, porque nos encanta Salta a nosotros. Además... Tranquilidad, tranquila. Yo recién estaba pensando, estoy jugando a Salta, en Rosario ya no lo tendría. No, no. Aquí no. Aquí es la seguridad, la tranquilidad, la amabilidad de la gente. Lugares muy lindos para visitar, para almorzar, cenar. La tensión, la tensión, la tranquilidad. Antes nosotros viajábamos a Brasil, todos los años íbamos a Montero cuatro veces a Brasil. Ahora, este año, vinimos cuatro veces a Salta. El mes pasado estuvimos a Salta en el mismo hotel. Y ya reservé el mismo hotel para diciembre. Porque nos encanta Salta, es tranquilo, se puede caminar. Anciano, ¿no? Casi anciano. Nos gusta la tranquilidad. Entonces venimos a Salta porque es una ciudad hermosa, tranquila, linda. Y él la eligió para cumplir los años, porque el 12 de octubre cumplió 89 años. La eligió para eso, sí. Y no, no, no hacemos solamente ciudadano interior, no, porque ya lo conocemos. Y además él tiene un poco de dificultad para caminar y todo. Para relajarnos. Bueno, paseamos siempre todos los días que estamos, paseamos por acá. Vamos al casino, almorzamos, cenamos y paseamos por acá por la plaza. Porque podemos caminar tranquilos por las avenidas, por los paseos, por todos los lugares. Pero excursiones decimos muchas. Podemos andar después de las nueve de la noche. Que allá, por ejemplo, a las seis de la tarde, yo no me animo a ir a la granjita de la esquina. Bueno, Mirta, Robert, le agradezco mucho, ¿no? Y que la pasen lindo. Muy lindo. Nos vemos. Muchas gracias, muchas gracias. Hay entonces el matrimonio de Mirta y de Roberto, que justo estaban leyendo el diario, la nota ahí que le hizo el Tribunal Exclusiva a Victoria Villarroel, que estuvo acá en Salta este fin de semana. Vamos a ir finalizando esta transmisión con comentarios positivos sobre la ciudad de parte de los turistas que vinieron este fin de semana largo, que ya están retornando a sus lugares de procedencia. Y nosotros nos vamos a ir retirando con el Monumento Arenales de Fondo, que también tuvo sus trabajos de mantenimiento y de mejoras, en una plaza 9 de julio que retomó su actividad típica de un día hábil, luego de este fin de semana largo, en donde los turistas ya se están yendo de nuevo a sus destinos. Recordar entonces un poquito, repasar los datos, aquí en la ciudad de Salta hubo más de 9.000 arribos, un impacto económico de más de 700 millones de pesos y un 83% de ocupación hotelera en este fin de semana largo. Datos acá en la ciudad que fueron informados recientemente por la Secretaría de Turismo de la ciudad de Salta. Y también, obviamente, invitados todos, tanto turistas que ya pasaron este fin de semana largo, como los salteños, a ver las nuevas obras y las refacciones y las mejoras que se hicieron en esta plaza 9 de julio. Con estos datos resumidos, nos vemos en la próxima transmisión en vivo y que tengan un excelente martes.